Al que hora acaricia, Iker Casillas ha salvado el primero del Liverpool, que gran chutazo de Coutinho Vaya chutazo, impresionante, era imposible, pero Iker voló hasta... bueno, imposible para... Hasta donde pudo, hasta donde pudo ¡Descanso! Terminó la primera parte, ha durado 46 minutos con ese disparo de Coutinho, exhibición del Real Madrid Liverpool 0-Real Madrid 3-1 de Cristiano, 2 de Karim, protagonista rápido de Raez a encarar el túnel de vestuarios El primero fue el jugador del Real Madrid, Luka Modri, en ganar el vestuario Mientras Iker Casillas coge la toalla, vuelve a tocar ese palo derecho de Madrid Que ha encarrilado el partido 0-3, como siempre, Cristiano será el último a abandonar Anfield Últimos instantes de la primera parte en el Calderón Y viene el ataque del Malmo, ahí está la jugada dentro de la... vaya falta y tarjeta para Diego Godín, para el capitán del Atlético de Madrid La primera, para el Atlético de Madrid, la primera del partido también para Godín La batalla bajo dura Llega tarde, ¿no? Ha entrado con muchísima fuerza, ¿eh? Se ha llevado al... Ha entrado como suele entrar Godín Efectivamente Godín... Nunca entra flojo Si lo ve el árbitro... Dura, dura, dura Muy dura la entrada, ¿eh? La ha visto, la ha visto Gaudín, Kiko Tal y como la vemos, tal y como la vemos aquí, es tarjeta roja Sí, en el campo es difícil apreciarlo, pero aquí... Claro, porque el árbitro no ve que llega al tobillo de apoyo Y le podía haber hecho muchísimo daño con la planta por delante No se ve, en el campo no se ve donde exactamente se golpea con la nitidez que lo vemos aquí Pero la entrada ha sido muy dura Digo Daudén, que la ha visto muy clara, porque ni siquiera ha dado ventaja Que la pelota venía para un jugador del Malmo, ha pitado la falta directamente, ha ido a sacar la amarilla a Godín Y cuidado que la falta es peligrosa, está centrada aproximadamente unos 10 metros de la frontal del área Y con esto vamos a acabar la primera parte, cuidadito con el susto, se prepara Rosenberg Marcus Rosenberg, el que estuvo en el Racing, para pegarle con pierna derecha El 9, el mejor de ellos Ahí está Rosenberg, es uno de los tres que están pegaditos a la pelota Le puede pegar el Malmo, eh, cuidadito la falta ¡Lanzamiento! ¡Ha tenido que meter la mano Moyá! ¡Saque de esquina para el Malmo! Está pidiendo Simeone la hora, insistente, vende al cuarto árbitro y mira, pita, Hugo Sí, ha pitado y se cabrean los suecos, bueno, se cabrea el banquillo, pues los suecos son tan buenos tipos que ni se cabrean con el árbitro Cuando ha pitado, cuando tenía que botar un saque de esquina el Malmo, eh, final de la primera parte Se van los jugadores, Pidal Se van los suecos, como tú decías, sin protestar, protestaba el entrenador y algunos de los jugadores suplentes Pero muy tímidamente, no haber dejado sacar el saque de esquina Es que ya se habían pasado los dos minutos bien pasados, lo lógico era no sacar, eh Que protesten los suecos lo que quieran El Atlético empata cero en el Calderón, el Madrid gana 0-3 en Anfield Yo sí que protesto, fuera, fuera, pero no, pero no por lo del árbitro, no, fuera, fuera Protesto por toda aquella gente que cree que pasan las cosas así, solas Porque sí, que no hay nadie detrás de, por ejemplo, un paquete que tú envías urgente y llega bien a su sitio Pues sí, hay gente detrás, hay gente que, por ejemplo, y entre otras cosas, se levanta muy temprano Pero sobre todo, juega en la mejor liga En la de los vehículos extraordinarios de Citroën, con jugadores únicos Nemo, Jumpy, Berlingo, Jumper Con Citroën, haz de tu trabajo tu mejor jugada Más de 500 millones de personas de todo el mundo, con sus historias, planes e ilusiones Han pasado por nuestros aeropuertos en los últimos tres años Y así, cuidando cada detalle Atendiendo lo más pequeño, nos hemos hecho grandes Muy pronto salimos a bolsa AENA, número uno del mundo en gestión de aeropuertos por número de pasajeros Follate informativo de la oferta pendiente de aprobación por la CNMV Una vez aprobado, estará disponible en las páginas web de AENA de la CNMV y en el domicilio social de AENA Igual que tú vas a esa ferretería y preguntas ¿Qué me conviene más, broca, plana o estrellada? Al dueño de la ferretería le gustaría ir a su tienda Vodafone y poder preguntar ¿Qué plan de comunicación le conviene más a su negocio? Por eso ahora profesionales y pequeñas empresas Cuentan con asesores de negocio que resuelven sus necesidades de comunicación Conócelos en tu tienda Vodafone Vodafone, power tuyo ¡La madre! ¿Qué madre? Eh, no, no, perdona Ah, pues está abierto esto Sí, está abierto No, perdón, la madre de un colega Es que, mira, hemos hecho una pequeña peñita para jugar al once del once de la once Ah, vale Y me ha apuntado ya a la madre, me ha apuntado al cuñado Me ha apuntado a la prima, me ha apuntado a su mujer Claro, claro Son once premios de un millón de euros a once números diferentes Y un premiazo de once millones de euros Las posibilidades son tremendas para llevarse uno de esos premiacos millonarios Antonia, tú no te preocupes Que mañana mismo compro yo el cupón Y tú estás en la peñita Y te sumo Corre ya por tu cupón del once del once de la once Y juega con los que más quieres La Liga de Campeones La Liga de Campeones con Jesús Gallego en Carrusel Deportivo Cadena Ser Ser Gijón Escucha con nosotros la vida Premios Príncipe de Asturias 2014 Decoraciones Alex felicita al pueblo ejemplar de Asturias 2014 El movimiento asociativo y vecinal de Boal Decoraciones Alex, empresa especializada en sistemas de aislamiento térmico Homologados para la instalación del sistema Sate Capatec de la marca Caparol Estamos en el 670-520350 Y en nuestra página web decoracionesalex.com Premios Príncipe de Asturias 2014 Hola Marisa tiene una pyme que necesita darse a conocer Hola Luisa necesita más clientes para su empresa Hola Martín y Ana buscan fortalecer su imagen de marca Todos ellos son empresarios ¿Y tú? ¿Sabes lo que es ser empresarios? Ser empresarios es un proyecto de la cadena SER Que ayuda a tu piso